El Félix y el Monje están tan rotos que me voy a hacer un 12-0 más grande que tu cabeza. Comienzo atacando, pero claro, cometí el error de que no lo ataque ni con el Monje ni con el Félix, así que me defiende muy fácil y me monto una contra de la hostia. Me lleva mucha ventaja en el Ixir y se saca un hielo secreto y me acaba tumbando la torre, pero no pasa nada porque estoy tan roto que lo voy a remontar. Este ataque con dos Félix sí que es bueno, me tiro un buen hielo y me lo congela todo, pero salen dos huevos Kinder, sigo acumulando tropas, se tiene que gastar 20.000 de Ixir para defenderme y aún así no puede porque me cargo a su bolero, le tumbo la torre y rápidamente le monto otro push por la otra línea, le doy furia, me tira hielo, pero chaval que no, que no puedes, te sigo acumulando todo y te acabo reventando. Pensaba que mi rival se rendiría ante semejante paliza, pero no, intento sorprenderme, me espera un poquito, lanzo a Tornado para defender y acabo haciendo 12 victorias. ¡Un saludo!